Acapulco Un güerito conocí Yo me le quedé mirando Y me dijo Come to me En una lancha Nos fuimos en aquel suave vaivén Yo le hablé de mi cariño Y me dijo Ay, no andes ten Una guía de turistas Yo me tuve que buscar Porque yo con ese gringo Pronto me quería casar Platicaron mucho tiempo Y no sé lo que pasó Lo cierto es que aquella guía A mi gringo se llevó Lo cierto es que aquella guía A mi gringo se llevó Música Sé que no habría de llorar, pero no pude aguantar Cuando a ellos les tocaron aquella marcha nupcial Él a mí me dijo, I'm sorry, es un dicho muy común Pero con aquella guía fue a pasar su canibún Pero con aquella guía fue a pasar su canibún ¡Gracias!